En la antigua Guatemala, el diablo de este año fue ecológico. Así se ha cumplido en la antigua Guatemala, al igual que en la zona 7, en la zona 5, así como en Misco, en otros municipios y a nivel nacional con esta tradición guatemalteca, se ha cumplido que es la antesala de la celebración de la Virgen de Concepción, que mañana saldrá en su rezado en algunos lugares, pero será algo atípico porque no estará visitando calles y avenidas, sino en los atrios de las iglesias donde se celebra, donde sale el rezado de la Virgen de Concepción, lo estarán haciendo. Esto abre las actividades de Navidad, del Ayo Nuevo.